El mundo y el Perú conmemoraron el Día del Orgullo Gay con multitudinarias marchas llenas de colorido, banderas de mensajes de paz y reconocidas personalidades del ámbito político también se unieron a este llamado que busca fomentar la tolerancia y el respeto a quienes aman distinto. Así celebró el mundo entero el Día del Orgullo, fecha en la que se busca año a año fomentar la tolerancia y el respeto a la comunidad LGTBIQ. Lleno de pancartas, banderas con los colores del arco iris, mensajes de paz y comprensión, países como Brasil, Israel, Canadá y Estados Unidos celebraron esta fecha con multitudinarias marchas en las que participaron personas de diferentes colectivos. En Brasil, como era de esperarse, el ambiente entre decenas de miles de personas fue el mejor. Todos cantaron, bailaron y celebraron este día al ritmo de samba y con mucho colorido. En Israel, una multitud tomó las calles de Tel Aviv para conmemorar este día. En Seattle, Estados Unidos, miles salieron con una gran bandera de arco iris por las calles. También aprovecharon el momento para despotricar contra su presidente, Donald Trump, en contra de la homofobia y los crímenes de odio. Y en Toronto, un mar de gente y banderas de la comunidad estuvieron acompañados por el primer ministro de Canadá, Justin Tridao, quien se unió a las celebraciones por este día.